¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta la roma! ¡Soy suhle! ¡Vin ama bela! ¡Vin ama bela! ¡Soy suhle! ¡Vin ama bela! ¡Gracias el peek! ¡Suites spray! ¡Vorta la pappa! ¡Vorta la pappa! ¡Suites spray! ¡Vorta la pappa! ¡Gracias el ver! ¡Gracias el ver! Para propia, para bondilla Si está en Dios secundio Para bondilla Con sol Ahora, porque se va a quitar su neta Sí Yo la cantaré todos juntos Sol su lente Vino a la bella Vino a la bella Sol su lente Vino a la bella Cuifa, crendio Evident Marquita Si crendio Could you Forza el mapa ¿Eh? Voza la campana Vino a la bella Para bondilla Para bondilla Sí Sant incluso ser cubos Faraba bondilla Con sol ¡Bravo! Uau, ¿qué? Uau, pero repete bien, ahora todos, ¿eh? Cantar, nos lo sabíamos muy bien. Ahora haremos una otra canción, también del sol. ¿Veis que fa sol? ¿Veis que fa sol o después plomo? Pues así cantaremos esta canción. ¿Veis que fa sol o después plomo? Pues así cantaremos. ¿Veis que fa sol o después plomo? Pues así cantaremos esta canción. ¿Veis que fa sol o después plomo? Pues así cantaremos. ¿Cuán suelten los cargols? 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 ¿Cuán como puja, puja toda tu casa. Pues ya comencemos. Que vol teo bailar, puja a la montaña. Que vol teo bailar, puja a la montaña. Al golpeo vaya, huye a la montaña, al golpeo bebé, yo también grité. Al golpeo vaya, huye a la montaña, al golpeo bebé, huye a la montaña, al golpeo vaya, huye a la montaña, al golpeo bebé, yo también grité. 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 No sé si sabeu qui era el Joan Petit, ¿sí? El coneixeu? Comenceu la cançó del Joan Petit, quan balla, 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 i que fa amb les mans del cor. ¿Vale? Ah, mireu, 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 què fareu? Comenceu? Ja. I que la canteu amb vosaltres, eh? Aquesta cançó no potser se te canta. És una cançó, és una cançó jo. Eh? Jo. És cantar. O sigui que heu de jugar tots amb vosaltres. Heu de jugar amb vosaltres? Sí. Molt bé. Vinga, pues ja comencem. Ja. Ja. Como en vosaltres, ja? Ja. ж métroiqué jegassem bollジør Ochre sal然 på mig aún. Jwar Studyplant video oputar b make-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by-by. ¡Gracias! 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 ¡Gracias la escuela! ¡Y ahora a ver. ¿Oっ tienen? ¡A ver! A ver, ya. ¡Aquí agrada la canción del bolet, que le van tirar más al bolet! ¡Uy, muy bien! Pues ahora, los papas se van a la Parcolet alguna vez, que han visto, que han terminado a casa. Son como unas pequeñas, como unas paralelas, así, que son de la altura. Bueno, pues ahora le hicimos un culet que era perfecto, correcto. Así de bajo se quitó con los ojos. Y el culet. 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 El amor me gritó, la enseñó el madre, tu hambre la tardó. Me agrada la pluja, me agrada el sol. 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 Me agrada el sol. Me agrada la pluja, me agrada el sol. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!